Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda a los chestosos. El Vítor. Y el Julio. Verán este sábado 22 de junio en el Teatro Parroquial de Tufiño. A las 5 de la tarde. Sí, a las 5 de la tarde. Los esperamos. Acá yo y el Julio. Sí, el yo y el Julio.